Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Dios mío, Dios de amor y de verdad, autor de la santificación de nuestra alma, postrado humildemente ante vuestra soberana majestad, detesto la amargura de mi corazón todos mis pecados, como ofensas hechas a ti, digno de ser amado sobre todas las cesas, oh bondad infinita, quien jamás se hubiera ofendido, perdóname Señor, Dios de gracia y de misericordia, perdóname mis continuas infidelidades, el no haber tenido valor para ejecutar cosa alguna buena, después de tantas veces tu misericordia y gracia me han solicitado, reprendido, amenazado e inspirado amorosamente. Me pesa, me arrepiento de la ingrata correspondencia e indigna ceguedad con que he resistido, incensantemente a vuestros dulces y divinos llamamientos, mas propongo firmemente con vuestro auxilio de no ser rebelde a ti, de seguir en adelante vuestras tiernas inspiraciones con suma docilidad. A este fin, alumbrad, oh fuente de luz, mi entendimiento, fortalece mi voluntad, purifica mi corazón, arregla todos mis pensamientos, deseos y afectos, y hazme digno de gustar los frutos bienaventurados que vuestros dones producen en las almas que te poseen. Concédeme las gracias que pido en esta novena, sean de ser para mayor gloria vuestra y para que yo vea, ame, alabe sin fin en vuestra gloria. Amén. Invocación al Espíritu Santo Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y del cielo envía de tu luz un rayo. Ven, Padre de pobres, ven, de dones franco, ven de corazones lúcido reparo. Ven, Consolador, dulce y soberano, huésped de las almas, suave regalo. En los contratiempos descansó el trabajo, templanza en lo ardiente, consuelo en el llanto. Santísima luz de todo cristiano, lo íntimo del pecho, llena de amor casto. En el hombre nada se halla sin tu amparo, y nada puede sin ti, puro y santo. Con tus aguas puras, lávalo manchado, regalo que es seco, por lo enfermo sano. Al corazón duro, doblegue tu mano, y hablen de las almas, que manchó el pecado. Vuelve al buen camino, al extraviado, y al helado enciende en tu fuego santo. Concede a tus fieles, en ti confiados, de tus altos dones, sacro setenari. Aumento en virtudes, haz que merezcamos, del eterno gozo, el feliz descanso. Amén. Oh Espíritu Santo, que haciendo sombra, con vuestra virtud altísima, a la purísima Virgen María, y llenándola al mismo tiempo de gracia, obraste, de un modo inefable y omnipotente, la obra infinita de la encarnación del Verbo Eterno, en el seno virginal de vuestra celestial esposa. Haz sombra mi alma, y concédeme la gracia necesaria para que yo sea digno de recibir al mismo Verbo Divino hecho hombre, y sacramentado por mi amor. También la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria vuestra y bien de mi alma. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno al Espíritu Santo. Ven, oh Creador Espíritu, nuestras almas visita, los pechos que vos creaste, llena de gracia celestial. Pues tú eres, Paráclito Espíritu, don del Padre Celestial, fuente viva, sacro fuego, unción santa espiritual. En tus dones, tu promesa paternal, dedo eterno de Dios Padre, nuestras lenguas inflamadas. Ilustra nuestros sentidos, el corazón inflama, nuestros cuerpos que son flacos, con nuestra virtud armada. Aparta a los enemigos, danos la divina paz. Siendo tú nuestra guía, huyamos toda maldad. Para vos, el Padre y al Hijo, en esta vida mortal, conozcamos y creamos siempre tu divinidad. A Dios Padre sea gloria, al Hijo gloria inmortal, al Espíritu paráclito, por toda la eternidad. Amén. Oración. Oh Espíritu Santo, divino consolador de mi alma, fuego, luz y celestial ardor de los corazones humanos. Si es para gloria de vuestra majestad, que yo consiga lo que deseo y pido en este día. Digna concedérmelo benignamente. Y si no, dirige mi petición, dándome las gracias, que ha de ser para mayor gloria y bien de la salvación de mi alma. Amén. No los dejaré, huérfanos. Aleluya. Voy y vengo a vosotros. Aleluya. Y se alegrará vuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Envía, Señor, nuestro Santo Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que habéis instruido los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, dándonos el sentir rectamente con ese mismo Espíritu y gozar siempre de su consolación. Por Jesucristo, Señor nuestro tu Hijo, que vive y reina contigo y reina en la unidad del mismo Espíritu Santo. Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.